Vamos a trabajar con la pierna adelante. Quizá que si es la rodilla que te viene, la que se trae, quizá que sí puedes hacer como un agujerito en la arena para que sea más soltón, ¿eh? Sí, siempre me hago un agujerito así. Despacito y los poros. Shoulders, los hombros atrás, ¿eh? Pancita adentro del hip. Here we are nice and strong. And then we lift y levantamos. Sigo avanzando la cadera y el cuerpo hacia arriba. The body up here. Once you stay nice and long, then you can try to go a little bit more back. Una vez que estás bien le giradita, luego el chico le giras hacia atrás. Well, you don't want us to go directly to the horse in the long way of the hand. Now we go out. I don't want him to go out. And then we 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 go out. So when we go out. And let me explain to her. When you go out. en una vez que estemos fuera. Imagina que estamos haciendo zumba, que estamos haciendo esto, fuera. Siempre imagínate. No, porque si vamos con esto para adentro, mira lo que pasa. Sí, podría ir con el perro, pero esto no es bueno para los enfermos. Entonces, en una vez que estemos fuera, vamos a rotar hacia la pierna. Expandimos, vamos arriba, respiro hacia atrás, y volvamos. Nos vamos de nuevo, talón, pulo, movimos un poquito, acordea un poquito, y ahí vas para atrás. Muy bien, volvamos la mano contraria, y volvamos. Vigilaste, sí. Los llor, llor, groin, la línea de salataya, rotamos, y arriba. Muy bien, es fácil, roin va. Y roin va, nos vamos atrás, de nuevo, cerredo. alas, y pute, y en el pan, ponemos de nuevo, a mi puta, y mi sin debatir, rotamos, y su hijo. Muy bien, y bueno, bien. Ángela. We change, cambiamos, y su hijo. Luego, ven y mi, alcito adentro, hombros atrás. Abren y mi vida. Y vamos tú, o tendrís, en realidad es, queremos abrir la, el, 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 el placer de la cadera, que es un ídolo muy importante, lo podemos tirar, todo lo que pueda. Alcito adentro, a mi, estiro, 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 So, don't you go down, you're going down. And from there is up, we pull up. Desde la cintura para abajo, empezás, para abajo. Y de la cintura para atrás, te estiras para arriba. Y para atrás. Y go back, y vamos allá. So, heel down. Talón, pulga allá afuera, y go, heel down. So, heel down, pulga allá afuera, y rotamos. Very good. Relaxe o solas. So, heel down. So, heel down, relaxe. Eso, eso, relaja medio bien. Antes de rotar despacito, tratamos de rotar un poquito más. But, los puntos y ordenen que yo supo de la verdad. Sí. Caminar, y go back, nos vamos allá. So, sí. So, how? Qué fácil. Ay. ¿Qué te pasó? Cangrejos. Ah, sí, sí. ¿Qué te pasó? Ya no. No, no, no. ¿Qué? Sí. ¿Te a ver? Ah, sí. Ay, no, no. Sorry. ¿Qué mandan? ¿Qué mandan? ¿Qué mandan? ¿Qué mandan? Cangrejos. 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 No, tienes que ir. Eso no I don't know what we were. y a 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